Después de 5 años de esperarte, por fin les quiero presentar mi Cybertruck Ah no, este es el refri No, vamos al Cybertruck Y ahora sí, sin más payasadas aquí la tienen, damas y caballeros Esta es mi Cybertruck, este es un Cybertruck, pero antes de enseñárselas La camioneta, déjenme les platico algo rapidísimo El día de hoy quiero platicar con ustedes de todo lo que me fascina de la Cybertruck Y lo que la hace diferente a todas las demás pickup trucks Pero además de hacer eso, también quiero decirles esto Porque creo que es importante entenderlo Este es un juguetote Una de las formas en las que yo lo veo es Este es un juguetote que Elon hizo a gente de mi generación Y tal vez en Estados Unidos la gente de mi generación es más vieja Porque en México nos tocó todo tarde Pero somos aquellos que crecimos con las películas de Van Damme, de Stallone, de Arnold Todas esas, ¿se acuerdan de Total Recall? ¿Quién no se acuerda de Demolition Man? Todas estas películas futurísticas del pasado Literalmente se veían como esto Y además esta cosa tiene una sinfonía que hace Donde te pone como un montaje y luces Y parece de ciencia ficción Literalmente un juguete para todos nosotros que crecimos en esa generación Y eso es algo, un sentimiento que es imposible De poder compartir más allá Si lo tienes o no lo tienes Yo creo que es la única manera de verlo Entonces solamente quería decir eso Porque más allá de todo lo que representa esta camioneta Es un juguetote que me dio justo en los sentimientos Y me encanta Lo primero que quiero compartir con ustedes Este es un Cyber Beast La diferencia entre las dos que hay ahorita Que es Cyber Beast y el Dual Motor Es que esta tiene tres motores Y el equivalente a 845 caballos de fuerza Es imposible por fuera Darte cuenta que es un Cyber Beast A menos de que en la parte de atrás Y obviamente ya la gente le podrá poner cosas Como el badging de M3 La marca de la bestia con las tres Los tres motores Básicamente es fácil de acordarte Entonces si tienes esto O ves esto en algún Cybertruck Es que es el Cyber Beast El más potente de todos Y ahora si podemos entrar a todas las cosas Que me encantan de este coche Número uno Es un coche polarizante De opiniones Hay gente que dice que es un refrigerador Una lavadora Que es horrendo Y hay gente como yo Que le fascina Porque le recuerda sus memorias de niño Todas esas películas que vimos Y siempre tener un coche que es polarizante A mi me ha fascinado Y además son los que por alguna razón Siempre dejan huella en tu memoria Lo polarizante de esta camioneta Es el punto más grande Y el primero que quiero hacer De todas mis cosas favoritas La segunda cosa A la que quiero hablar con ustedes Es el cuerpo Esto es un exoesqueleto Que es un exoesqueleto Los exoesqueletos y animales Que tienen un exoesqueleto Es el alacrán El cangrejo Las arañas por ejemplo Son los que tienen el esqueleto de fuera ¿Por qué es bueno esto Comparado con cualquier otro? Es muy sencillo Porque esto lo hace La parte más resistente de todas Esta cosa es literalmente Inaboyable Los paneles son duros Son fuertes Si lo quieres ver así Es como básicamente Toda la protección Imagínate un caballero Del zodiaco Con su armadura La armadura es lo que tiene afuera Básicamente esto ¿Y esto qué beneficios tiene? Lo hace más rápido de reparar Lo hace mucho más fácil Porque puedes quitar solamente El panel que esté afectado Y lo pueden arreglar O lo pueden reemplazar Súper sencillamente Resistente Esta cosa aguanta Balazos de 9 milímetros Damas y caballeros En las puertas Pero las ventanas También son gruesas Y aguantan bastante No estoy diciendo que balazos Pero las puertas Y todo el exoesqueleto De esta cosa Sí Lo que lo hace Una de las pickups Más resistentes Y también de los coches Más resistentes Que hay en el mercado En este momento Y básicamente Siguiendo Lo que hace El reino animal Esqueleto por afuera Señores Es la primera vez Que se hace en una pickup El siguiente punto Esto es un cargador Eléctrico gigantesco Déjenme les enseño Abriendo la cajuela Aquí básicamente Tienes tres enchufes Normales de 120 Y uno de 240 voltios Recuerden que la estructura De toda esta cosa En vez de ser una de 12 voltios Como cualquier otro coche Es de 48 voltios Lo puedes ver adelante En la cajuela ¿Y qué permite esto? Literalmente Que puedas conectar Aquí un cargador Para un coche eléctrico Y cargar tu Rivian O también Si tienes los paneles Solares de Tesla Puedes literalmente Conectarlos Y cargar tu casa Desde esta belleza Que permite La infraestructura De los 48 voltios Contra el 12 Más poder Más energía Poder ser transferida En mejores maneras Y más eficientes Y también A más lugares Instantáneamente Y eso te deja Hacer cosas Como lo que vamos A hablar después Que es El manejo Con cable ¿Qué me dicen De una cubierta Que está hecha Del mismo material Que está hecha Todo el cuerpo Que puede aguantar 300 libras Esto hace que Todo lo que pongas Ahí adentro Esté mucho más seguro Y cuando digo 300 libras Estoy hablando De 150 kilos Eso quiere decir Que fácilmente Me va a aguantar Esta chica De aquí arriba Y sin problema Como pueden ver ¿Qué otra pico Puede hacer esto? Y yo sé Que es ridículo Pero puedes hacer esto Pero todo lo que está Dentro de acá Es difícil De que te lo roben Cuando con cualquier otra Simplemente Los pueden cortar ¿Qué me dicen De aerodinámicos? Y la razón ¿Por qué? Es porque es tan grande Que detiene mucho aire Entonces tuvieron que cortarlo De cierta forma Y lo pueden ver ahí arriba Como corta Y acá también Para que el aire pueda pasar Tranquilo Sin llevárselo Porque es tan grande ¡Wow! Me gusta El hecho Que mi teléfono Sea la llave Es otro punto gigantesco Para esta belleza ¿Por qué? Porque Simplemente Tengo que tener Mi teléfono En la bolsa Para poder entrar aquí Poder meterme A mi Tesla O meterme A mi Rivian Sin tener que pensar En las llaves Y sacar todas las cosas Y es la cosa Más divina del mundo Puedes precalentar el coche Puedes moverlo Puedes hacer lo que quieras Desde tu teléfono Sin nunca más Pensar en llaves Aunque también vienen Con las tarjetitas Esas de crédito Que parece tarjetitas de crédito Que también son llaves Pero El teléfono es Como diríamos Es una bendición carnal Vamos al interior Pero primero Les quiero enseñar Algo tan interesante Cuando abra la puerta Les voy a enseñar Un palito Que sale aquí abajo Y eso va a evitar Que vuelvas a cerrar La puerta Porque esto te podría Cortar el dedo Sin problema alguno Entonces ese palito Hace eso Pero también el sonido Quiero que escuchen todo Y que pongan atención ¿Vieron? Eso que se escondió ¿Por qué lo hace? Se recarga en contra de esto Y lo que no deja ser Es que vuelvas a cerrar la puerta Si alguien tiene los dedos acá Que es Brillante Pero vamos a la parte Que me importa Que es el interior De esta belleza No Yo creo que no hay nada Más minimalista En el mercado Que este interior Literalmente Tienes tu volante Tienes tu pantalla Y no tienes Nada más Y esto es una de las cosas Que Tesla hace muy bien Que es muy futurista Un interior Simple Sencillo Pero con todas las cosas Que necesitas A solamente un toque Y literalmente Le dieron Pero en el clavo Estos dones Me fascinan Estos interiores Hay a mucha gente Que no le gustan Aunque Personalmente Si me gustaría Tener una pantalla Aquí Para no tener que voltear A ver que tan rápido Voy acá Es lo único Que yo digo Ok Pues te faltó Carnal Les voy a enseñar Que cosas son mis cosas Favoritas del interior De esta cosa Empezando por los asientos Mucha gente vio Y sobre todo yo A mi me impresionó Cuando vi mi camioneta Lo bonito de los asientos Y ya que te sientas Super cómodos Plushy Deliciosos Pero además Tienen este diseño Como de nave espacial Futurística Que me encanta Lo siento Los puedes calentar Y también los puedes enfriar Son una belleza Funcionan perfecto Y de nuevo La estructura es perfecta Y me encanta Que el tío Este usando cosas De SpaceX Y trayéndolos Aunque sea Diseño inspirado De Wow Otra cosa Que es muy importante En estas camionetas Es cuánto puedes guardar En estos compartimientos Y como pueden ver Este compartimiento Es brutalmente gigantesco Esta parte aquí Puedes poner tu cartera También es enorme Que me dicen De donde van los vasos Y aquí pones tu teléfono Paradito Para que se cargue También chido Y acá abajo También tienes Un gran pedazo De espacio Para guardar cosas Pero Mi cosa favorita Para guardar cosas Está aquí ¿Están listos? Así es Pare Literal Me encanta Como sale Y te lo presenta Parece como una bandeja De cocaína Tristemente No soy usuario De la cocaína Ni tampoco gran fan Pero probablemente También podemos guardar Tantito de la verde Por acá Mano ¿No? Bueno Ya se enojaron todos Otra cosa Que me encantó Que hicieron Fue el cambio Del volante Me encanta El yo Que tengo En el modelo S Pero tiene Un par de cosas Que son mucho mejores En estas Uno El claxon Es esto En el modelo S Es un botoncito Y es una estupidez Gigantesca Porque cuando vas a chocar No piensas en el botoncito O sea No le puedes quitar Eso a la gente La otra cosa Es mejoraron los botones Muchísimo Muchísimo Y el tamaño del volante Es chico Y esto es muy bueno En esta camioneta Ahorita van a ver por qué Me fascina Otra cosa que me fascina Son los sunshades Vean donde tienes Tus intermitentes Por cierto Para que se den una idea Y tienes el espejo acá No funciona en nada Si tienes La cubierta De la parte atrás Puesta La tienes que bajar Para poder ver Pero si no Te aparece un espejo acá Que no lo hace problema Pero quiero que vean esto Son magnéticas Entonces puedes jalarlas Llevártela para acá Vean como sube Como baja Y ahí mismo el imán Lo va a volver a cachar Ahora vean Es que son enormes también Abres esto Y te imaginarás Que wow El espejote que va a tener Y tiene este espejito Donde le vamos a quitar Esta joya Y por cierto Esto es una luz Nada más tienes que hacer esto Y se apaga la luz Otra cosa que es brillante Es Compras estas Para cargar muchas cosas Bueno Puedes abrir esto En un ángulo de 90 grados Para que puedas meter La mayor cantidad de cosas O la gente correcta Y Si necesitas más espacio Estos asientos de atrás Se doblan Lo único que tienes que hacer Es jalar acá Pero también con tu brazo Por acá Pero pues tengo la cámara Brother Estoy seguro que Sergio Lo grabó muy bien Así que Sergio Corta tu shot Y bueno Sentado en la parte de atrás Pueden ver También tienes una pantallota Tienes muchísimo espacio cómodo Para guardar cosas acá Y Esto hace que todo sea muy fácil de usar Puedes Tu música Puedes ver tus películas Puedes arreglar tus asientos Puedes calentarlos Etcétera También puedes manejar Tu aire acondicionado Pero lo más hermoso de esto Es este techo panorámico Que te hace sentir Que el coche es gigantesco Y que hay demasiado espacio aquí Y tal vez lo es Es demasiado espacio Me encanta Oigan ¿Qué tal se me ve el bigote Con la luz así? Vámonos a darle una vuelta Que es mi parte favorita De este coche Vamos, vamos, vamos Obviamente tienes que enamorarte De cómo se maneja el coche En el que estás manejando Tienes una camioneta Que nunca en la vida Una camioneta pick-up Que nunca en la vida Había sido hecha ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia En una camioneta pick-up O me parece que en cualquier coche Tienes dirección por cable ¿Qué es dirección por cable? Oh, steering by wire Como se dice en inglés Muy sencillo Normalmente cuando mueves el volante En tu coche Hay varios componentes mecánicos Conectados directamente Entre el volante Y las ruedas Para que puedas mover el coche ¿Ok? Es normalmente lo que pasa En esta situación Porque tienes la arquitectura De 48 vatios O voltios ¿Cómo se dice? Ja, ja, ja Como porque tienes La nueva arquitectura Puedes darte el lujo De hacer que Tu conexión entre el volante Y la rueda Sea completamente Por un cable Literalmente eléctrico Como si tuvieras un videojuego Y tuvieras remotos Es más o menos El principio de esto Ahora ¿Cómo ayuda? Ayuda demasiado Y se siente muy diferente A cualquier coche A velocidades Como las que voy En este momento No es nada No se siente tan loco Porque se siente Como cualquier coche Pero en cuanto Bajas la velocidad Y literalmente Estás saliendo De tu casa O te quieres estacionar Se vuelve Completamente Muy sensible El joystick Entonces cada que Das vuelta a la izquierda Siente como que El coche quiere dar Hasta vuelta en lúa Y mismo Lo vuelve mucho más ágil Y más fácil de maniobrar Me recuerda muchísimo A mi smart car Que tenía antes Donde podías dar vuelta rápido Y es muy divertido No sé por qué Me fascina Tocar el volante Me siento como Cuando ves a Max Prestapen dar la vuelta Y que avienta el coche Más o menos así se siente Cuando cambias de dirección En esta belleza Y literalmente Es algo difícil De describir Pero algo también Muy sencillo Y a grandes velocidades Ya cuando vas más rápido No es tan sensible Si no te matarías Ya puedes literalmente Maniobrar normal Como en cualquier otro coche Nada mal Para ser la primera vez Que manejo algo Con este sistema puesto Y nada mal Por cómo funcionó Bueno ¿Qué les puedo decir? La otra cosa es Tenemos la Cybertruck Con tres motores 845 caballos Llega de 0 a 100 En 2.6 segundos Eso es una décima de segundo Más rápida Que mi McLaren LT 675 Bueno No 769 LT Quiero que vean esto O sea Hay algo En esta camioneta La única vez Que he sentido Este tipo de potencia Y piensen Tengo un modelo S Plaid Como Que tiene mil caballos Pero Esta cosa Sientes que tiene Un punch fuertísimo Detrás del acelerador Puedes sentir La fuerza del torque No sé Cómo explicarlo Lo más parecido Que he manejado A cómo se siente Este acelerador Con la Con el torque Es el Rimac Concepto 1 Antes de que se volviera El concepto 2 El Nevera Era lo único Y ese era el coche Más rápido Que había manejado En mi vida Hasta ese entonces Esto se siente así Y Honestamente No hay nada mejor Que poder destruir A cualquier otro coche En el camino Y más En una camioneta Tan grande Y pesada 2.6 segundos De 0 a 100 Que locura El siguiente punto En esta chulada En esta belleza Es la suspensión Tiene una suspensión De aire Que lo hace Comodísimo Pero comodísimo Puedes pasar Por cualquier tipo De cosa Encima de lo que quieras Y de verdad Esto puede ser Más refinado Que una modelo X Y obviamente También tienes El componente De que el coche Baja lo más posible Y también sube muchísimo Por esta misma suspensión Obviamente Tiene diferentes utilidades Estoy seguro Que Sergio Les está poniendo El video De cómo se ve En tiempo real Esto Pero tiene demasiadas utilidades El poder manejar El coche Tan arriba O tan abajo Pero lo mejor De todo Y de esta suspensión Es lo cómoda Que hace el coche Porque no me Yo pensé Que esto iba a sonar Como sonaja En cuanto te subieras A él Y que iba a ser El coche más incómodo De todos Simplemente por el peso Pero Wow La suspensión Del coche Y honestamente Hablemos de visibilidad La visibilidad En esta camioneta Es increíble La única parte Mala de la visibilidad Es en la parte de atrás Cuando tienes La tapa del tono Cerrada De la cama De la pick up Cuando la tienes cerrada No puedes ver nada Para atrás Pero tienes un espejo acá Y yo ya me acostumbré Digitalmente Con el esterrato A voltear a ver mi espejo acá Entonces no tengo Un problema Con esto Además cuando pones Tu direccional A la izquierda A la derecha También te aparecen En la pantalla Esas cámaras Para que puedas ver A donde estás yendo Y que si hay un coche En tu punto ciego Y tiene también asistentes Para saber si hay algún coche ahí Visibilidad es excelente No nada más eso Tienes también El El ¿Cómo se dice? Windshield en español Wow Tienes toda la ventana De adelante De ti El parabrisas Gigantesco Y además Entre el parabrisas Y tu ventana Tienes una ventana Tienes una ventana en medio Como de combi Y de verdad Puedes ver a todos lados Todo súper bien Tranquilo Y algo que me sorprendió Fue cuando Belén Ha manejado el Cybertruck No está incómoda De que no puede ver No se pone nerviosa Que eso para mí Es la prueba De que cualquier persona Puede manejar esto Sin ser intimidada Porque Belén Es muy sensible A ese tipo de cosas Vean nada más El volantito Esto es toda la vuelta Que tengo que dar Otra cosa Que también me voló La cabeza Es lo callada Que es adentro No escuchas nada De afuera Por los vidrios Tan gruesos Que tiene Por los paneles Tan gruesos Que tiene Como está cerrada La camioneta No escuchas nada De afuera Muy a la Rolls Royce Pero eso sí El sistema de sonido En esta cosa De los mejores De los mejores De los mejores No importa que parezcan Bocinas de dos pesos De verdad Impresionante Y esto son Todas las cosas Que hace este Cybertruck Algo que no puedo creer Que sea real Y que estoy disfrutando Demasiado Me encanta ¿Cómo la ven ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Qué les gustaría que tuviera? ¿Qué no les gustaría que Que quitara? Etcétera Déjenme saber en los comentarios De abajo Les mando un fuerte abrazo Me llamo Alejandro Salomón Y Este es mi Cybertruck Lo adoro cabrones Lo adoro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!